¡Vamos! Esta noche conmigo Les presento A los Tribalales en este escenario ¡Vamos! ¡Vamos conmigo a todos! ¡Vamos conmigo a todos! ¡Vamos! ¡Vamos esta noche! ¡Vamos conmigo a todos! ¡Los terroristas estamos trabajando! ¡Eso es el cielo de acá y a Marcos y Teatroso por la pista! ¡Vamos conmigo a Milad! ¡Vamos conmigo a las fiestas! 2, 3, 4 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4